NOS UNIMOS, ESTAMOS TODOS, JUNTOS, SOMOS UNO Se multiplicaron las denuncias en los buzones de la vida, en una nueva apertura de los mismos como ocurre cada mes en esta oportunidad, 11 fueron las denuncias, se multiplicaron La palabra de Nadia Doria, concejal de la ciudad del Trébol, en el marco de una nueva apertura de los buzones de la vida, ocurrido el primer día hábil de cada mes, se llevó a cabo en la jornada del día de ayer Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen mediodía para todos, bienvenido, jornada de día martes segundo día de la semana, en esta semana que se corta por el jueves y el viernes santo aquí estamos para compartir los títulos más destacados, lo que pasó, lo que está pasando y lo que está por venir empezamos a mostrártelo, a contártelo, a decírtelo desde ahora mismo Las lluvias llegaron tarde, pero vienen bien y sirven para el futuro las palabras de Daniela Arese, gerente de la cooperativa agrícola ganadera de la ciudad del Trébol con respecto a la situación de los cultivos y las últimas lluvias Sanco, Carlos Pellegrini, vacunación, hablamos justamente del calendario y antigripal de ambas vacunaciones desde el Sanco Pellegrinense junto a nuestro compañero Cristian Daniel Ayrola Las informaciones del deporte, vamos a estar junto a Gonzalo Daniel Colidio con todos los títulos deportivos, lo que tenés que saber se cerró una nueva fecha de la ACBOS en el básquetbol ya se conoció acerca de adelantos para la cuarta fecha del fútbol liguista en primera división toda la información aquí presente Chocaron el puente peatonal en San Jorge, fue el pasado día viernes vamos a compartir nosotros el informe junto a nuestro compañero Iván Matievich acerca de este episodio, el choque del puente peatonal ubicado sobre la ruta provincial número 13 hallan a una persona sin vida dentro de un vehículo sobre la ruta 40S a unos 6 kilómetros del ejido urbano de la ciudad del Trevo el episodio que ocurrió en la mañana del día de hoy una muy pero muy triste noticia hola Luisi, ¿qué tal? ¿cómo estás? buen mediodía, querida buen mediodía para todos, ¿cómo andan? muy pero muy bien estamos un poco verdes, parece, ¿no? un tanto red esa cámara no sé, de allá lo ven bien, me dice Lautarito bueno, te veo abrigada en una época esas camisas se las llamaban algo así como camisas de carpintero o leñadores es una campera en realidad es una campera no es una camisita, quizás se pueda llegar a ver como camisa pero es una camperita obviamente toda indumentaria de zafiro de la nueva temporada otoño-invierno 2023 pueden acercarse a Bruselas al 350 de la ciudad del Trevo muy pero muy bien y como se puede observar ya todo lo que tiene que ver con la nueva temporada porque es abrigadita, parece, ¿no? es bastante abrigadita, así que ideal para los días de frío que se vienen y en el último bloque, ¿qué tenés para compartir con nosotros, Lu? en el final de Noticiero 1 vamos a estar compartiendo las expresiones artísticas el arte que se sumó al acto del 2 de abril el pasado... no, domingo el pasado día domingo por la mañana así que vamos a estar compartiendo la interpretación del himno nacional argentino y también un poema que recitó Néstor Willy Musachi exactamente, parte del discurso de la Intendente Natalia Sánchez las expresiones artísticas en el marco de 41 años de la guerra de Malvinas la seguridad de poder confiar Whatsapp 3401 59 1205 Santa Fe 972 El Trevol y sus agentes en toda la zona hablamos del tiempo hablamos del clima en esta jornada cielo algo parcialmente nublado la mañana que había comenzado con nubosidad con algo de niebla 16 la mínima se espera una máxima rondando los 24 grados asegura tu campo en la segunda y protege tus cultivos maquinarias y animales durante todo el año somos la compañía número uno en seguros del agro con más de 5 millones de hectáreas aseguradas consulta hoy con tu productor asesor de seguros por un plan a tu medida empezamos a compartir las informaciones las novedades los hechos ocurridos en las últimas horas en toda nuestra gran región en un rato me voy a Carlos Pellegrini con Cristian ahora hablamos del sector agropecuario estuvimos junto a Daniel Arese gerente de la cooperativa agrícola ganadera del Trevol Limitado hablamos acerca de las últimas precipitaciones caídas tras una gran sequía que estuvo atravesando todo nuestro país llegan justos o ya es muy tarde se lo consultamos esto decía gastro centro de gastroenterología asistencia médica de vanguardia en prevención diagnóstico y tratamiento www.gastrosalud.com.ar las lluvias tan esperadas llegaron tarde para lo que es la parte de la cosecha gruesa pero bueno ya pensando un poco en lo que es la nueva cosecha que es la cosecha, la siembra de la fina o sea creo que las lluvias llegaron un poco para eso primero para empezar a cambiar un poco el ánimo del productor que venía bastante golpeado y después porque sirve ya pensando en la siembra de trigo a futuro lamentablemente para lo que es la cosecha gruesa ya está jugado ya casi tenemos un 80% del maíz trillado por lo que vemos está en un 60% más o menos de los rindes que normalmente se venían viendo en la zona y ahora estamos comenzando con algo de cosecha de soja lamentablemente este mes ha sido más duro de lo que pensábamos la calidad de los granos está viniendo con mucho dañado muchos granos verdes y los rindes no son los mejores así que vamos a ver creo que va a ser una cosecha atípica con algunos inconvenientes pero bueno haciéndole frente y tratando de prepararnos para prestar el mejor servicio bueno, se vienen épocas de frío seguramente con alguna que otra helada pero van a seguir las precipitaciones ¿cómo se preparan? mira, aparentemente a partir de este año de estos meses ya empezaría a cambiar la línea como que se retiró estamos pasando ya por lo que nosotros tenemos por la información que tenemos como que estamos pasando ya por una situación neutra y vamos hacia un niño así que bueno ya te digo jugado con lo que es la cosecha gruesa de este año que va a ser muy inferior a lo que todos esperábamos que es un poco el fuerte del productor agropecuario lamentablemente este año ha hecho mucho daño la niña pero bueno renovando expectativas para lo que viene ¿no es cierto? creemos que si el tiempo sigue empieza a llover y se acomodan los perfiles como para sembrar trigo creemos que va a haber una intención de siembra de trigo importante y bueno y después esperando un poco como se van desarrollando hoy los precios que lamentablemente más allá de la baja cosecha tampoco ayudan porque no hay precios tanto en maíz como en trigo sabemos que la exportación está cerrada entonces eso nos ayuda a la competencia y al tema de precios y en soja está bastante tranquilo lamentablemente Brasil tiene una excelente o muy buena cosecha de soja entonces eso hace también que los precios más allá del faltante que hay en Argentina no repunden entonces creo que va a ser un año complicado movido porque en el medio de todo esto de los problemas climáticos de los problemas económicos de los problemas de precios también tenemos una elección entonces que se juegan muchas cosas entonces creo que va a ser un año movido difícil pero bueno estamos para enfrentarlo Rural Urbano y Aventura Allí está vamos con la palabra de Daniel Arese gerente de la cooperativa agrícola ganadera del Trébol Limitada me voy ahora hacia Carlos Pellegrini hola Cris ¿cómo estás? buen mediodía ¿qué haces Martín? ¿cómo estás? un saludo grande para vos para los muchachos allí en el estudio y también por supuesto para todos los amigos que tenemos a través de la señal de uno que se conectan todos los días así que buen martes para todos bueno ¿cómo andan las cosas por Carlos Pellegrini? bien esperando la lluvia Martín bueno ayer me reí un poco cuando salí de aquí para ir a hacer región fútbol llovía en Pellegrini se había alargado hice medio kilómetro y ya no llovía más bueno obviamente llegué al Trébol y estaba todo sequito y ahí marca un poco las variantes los dispar que en la misma zona está sucediendo desde hace un tiempo y ya con esto de la caída del agua ¿no? ¿y llovió ahí con Pellegrini o no? no 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 fue solo una intención no más que eso no registró Martín bueno bueno estuve por Pellegrini el sábado che muy lindo están todas las instalaciones de Americano le mando un saludo grande allí a a la gente del Polanco estuve en toda la parte de básquet bolsería de básquet de básquet infantil no jugando acompañando usted me imagino acompañando haciendo de papá sería le mandamos un saludo estuve con la gente de la Mutual también con Gabriel Mondaka ¿puede ser? sí Gabriel Mondaka sí tesorero del Club Polanco está siempre están en los mínimos detalles de Gabriel y siempre hay que llevarse bien con los tesoreros y sí por sobre todas las cosas después el resto lo dejamos lo podemos pilotear pero con el tesorero hay que ser amigo un saludo grande a Gabriel bueno pero quería quería hablar de esto ayer lo decía un poco que linda que están digo todas las instalaciones digo en nuestra liga ¿no? la verdad que es un gran mérito de todos los vecinos y de cada uno de los directivos desde hace muchísimos años que cuánto de su trabajo para para con nuestros clubes ¿no? yo creo Martín que que esto también y lo decimos siempre lo destacamos es una competencia permanente que se hace entre clubes esto es un crecimiento en paralelo si el otro hace yo hago si el del club de la ciudad vecina hace yo también trato de mejorarme y está bueno copiar de los que más mejores le va está bárbaro y así se hace un crecimiento constante aquí en el pueblo pasa mucho no solo a nivel disciplinas sino también en lo institucional ¿no? porque estos últimos años el crecimiento de edilicio ha sido permanente y eso es lo que el socio más rescata justamente del trabajo dirigencial ¿no? exactamente y bueno viene bien para felicitar a todos los que siempre hacen tantos en los clubes como en distintas instituciones quienes participan por una mejor sociedad bueno estaremos en el nosocomio más adelante estuvimos esta mañana en un vacunatorio un vacunatorio relojado un sector sumamente utilizado ¿sí? por el destino local la titular Mariela Flores va a estar contándonos los detalles los pormenores justamente de cómo es la labor diaria con horario justamente para recepcionar a chicos y adultos y bueno la vacunación que se está realizando en estos momentos que ya comenzó también hace poquitos días la antigripal que bueno siempre a esta altura justamente de la temporada es importante destacar y subrayar por sobre todas las cosas así que va a ser Martín en esta primera salida hablamos un poquito de deportes porque hay grandes y buenas novedades por el lado de la escuela de gimnasia artística de competencia de americana motor y social nosotros hablamos con su profe desde siempre ¿no? hace más de 10 años que está en mando justamente de esta disciplina el profe Daniel Perín charlado con nosotros han anexado han sumado una importante incorporación como es la nueva profesora también 2023 ya con todas las categorías o los grupos en marcha y además también una subcomisión que trabaja mucho y que además estarán sumando nuevos aparatos con los costosos que son en estos momentos tan complicados van a hacer el esfuerzo para sumarlo en los próximos días así que también hay que destacar eso igualmente por la gimnasia americanense el resto te lo cuenta el profe Daniel Perín que charlaba con nosotros y nos decía lo siguiente Martín vamos a la nota con el grupo competencia arrancando lo que fue la pretemporada todo el mes de febrero y en marzo que arrancamos con toda la disciplina completa que sería con todos los niveles de escuelita que serían los kinder mini infantiles varones y grupo de competencia así que bueno contentos con este inicio de año dejame aclarar bueno que este año vamos a estar trabajando con Fátima Dagio que es la profe que está trabajando conmigo por el momento en algunos grupos tanto como en mini y en kinder que son los más chiquititos que es los dos grupos más numerosos que tenemos está trabajando Cielo Córdoba una es gimnasta que hizo el curso entrenadora en Rosario así que bueno está empezando a hacer sus armas como entrenadora en esta disciplina que como ya te dije varias veces es muy atrapante es destacar la labor que está haciendo ya hace rato hace varios años la chica de la subcomisión están por llegar que ya se incorporaron ya se han comprado nuevos elementos estos elementos son unas barras paralelas y un caballo con arzones ya que tenemos una buena cantidad de baroncitos y después también se se va a comprar se va a adquirir un plano inclinado inflable así que va a estar muy bueno que lo tengamos acá en el gimnasio lo más pronto posible no te pierdas todas las semanas las hiper ofertas de hipermercados ideal allí estamos desde Carlos Pellegrini junto a Cristian con mucha información volveremos más adelante en un rato Luis nos cuenta pueblo por pueblo ciudad por ciudad en todos los lugares en los cuales estaremos el deporte presente con Gonzalo estaremos con títulos del sector agropecuario las informaciones de canal1.com.ar y este adelanto informativo con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿qué esperas para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini, 6 en el municipio de San Juan no hubo denuncia en el centro cívico no hubo denuncia no tiene sitio 5 se multiplicaron las denuncias en los buzones de la vida en la ciudad del Trébol una nueva apertura desarrollada en la jornada del día de ayer 11 fueron las denuncias que correspondieron a el centro de la ciudad del Trébol y en la zona norte de la ciudad del Trébol de la ciudad del Trébol de la ciudad del Trébol Gonzalito querido ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿buen mediodía? ¿qué tal Martín? buen mediodía para vos buen martes para todos buen día también para Luis exactamente me gusta que se saluden entre ustedes también bueno vamos a tener alguna información del Tribunal de Disciplina ¿no? exactamente vamos a estar con esta información después de lo que ha sido la disputa de la fecha número 3 del Torneo de Apertura de Liga San Martín y también con lo que ha dejado el cierre de la fecha número 4 del Torneo de Apertura de Básquet de Primera División algunos de los muchos títulos que tendremos en lo deportivo este mismo día muy bien recordar lucha mañana ahí está Luisina muy bien mañana el Bingo Solidario así es mañana vamos a estar en vivo con una nueva edición del Bingo Solidario con un pozo histórico y récord muy bien me parece que está en 70 70 70 mil no sé si está saliendo el micrófono de Luisina bueno nos vamos a corte volveremos pueblo por pueblo ciudad por ciudad en todos lados lucha en el próximo bloque estamos presentes en San Martín de las Escobas con información que nos trae Bernardo Estropi también en Sastre con Pablo Balazone más adelante información de San Jorge con Iván Matievich vamos a estar hablando también bueno algo que ha dejado justamente la región fútbol de la noche del día de ayer con cuestiones que se han judicializado también lo estaremos comentando a lo largo de esta presente edición nos vamos el corte ya regresamos estés donde estés canal 1 va con vos Atilra es artífice de un proyecto solidario colectivo y social es una realidad que crece se desarrolla vive y se multiplica pero sobre todo permanece en el tiempo Atilra más de 70 años sembrando de sueños el camino la segunda de Fabián y Ciro la segunda de Fabián de Fabián motor inmobiliaria san martín 738 carlos pellegrini teléfono 3401 480060 camioneros primero la nueva cobertura médica del sindicato de camioneros de la provincia de santa fe con toda la fuerza de un gremio camioneros primero pedí asesoramiento a la delegación san jorge 03406 442283 la editorial cumple 30 años y los festeja con una gran renovación en esta temporada escolar renovate vos también con nuevos útiles para el cole renová tu mochila con nuevos diseños y colores nuevas carpetas canoplas lápices y marcadores para que estudiar sea más divertido actualizá tu compo con la mejor tecnología visita nuestras tiendas y renovate la editorial aprende jugá creá todo lo que te mereces disfrutalo en esta vida semana santa en Villa Carlos Paz todo lo bueno para vos Mutual Cat te presenta su nueva tarjeta Visa Mutual Débito una forma más práctica de trabajar con la Mutual dale la bienvenida a tu CBU transferencias inmediatas en tu cuenta de la Mutual extrae dinero en todos los cajeros automáticos del país y del mundo compra en comercios de todo el mundo con tu saldo de la Mutual válida para todas las plataformas digitales y aplicaciones con beneficios en tu celular paga tus web de AFIP a través de tu home banking paga tus servicios desde internet en la comodidad de tu hogar y con el dispositivo que prefieras rapidez facilidad comodidad más beneficios sin costo solicita tu nueva tarjeta Visa Débito Mutual en Mutual Cat donde tus sueños se hacen realidad Corsalini Agroindustrial En la esquina de Colonia y Malvinas Argentinas encontrás todos los respuestos para el agro y la industria en el lugar de siempre pero ahora nuevos dueños con la cordial atención que vos mereces además se aproxima la temporada de cosecha y podés comunicarte vía línea directa ante cualquier urgencia al teléfono 03401-5343-77 acercate a nuestro local de lunes a viernes de 8 a 12 de 15 a 19 los aguas de 8 a 12 del mediodía Corsalini Agroindustrial repuestos para el agro y la industria encontranos en las redes sociales En Chacinados Calcaterra desde hace 50 años trabajamos bajo un mismo compromiso lograr la mejor calidad de nuestros productos para los consumidores nuestra trayectoria resalta los buenos hábitos de ayer con la tecnología de hoy respetando una receta 100% artesanal Chacinados Calcaterra una empresa de tradición familiar arraigados en la historia pensando en el futuro para seguir siendo los reales destinatarios de su confianza sociedad italiana en su espacio cultural ítalo-argentino tenés la posibilidad de desarrollarte artísticamente acercate a nuestro edificio mutual JFSEGUI 960 para inscribirte en la disciplina que más te guste idioma italiano, danzas latinas, danzas folclóricas tango, gimnasia rítmica, dibujo, batería y percusión guitarra, piano, saxo y coro de niños además coro de adultos, teatro, zumba y banda ensamble Espacio Cultural, Ítalo Argentino Ya está habilitada la inscripción al Boleto Educativo Gratuito 2023 en toda la provincia de Santa Fe Descarga la aplicación Boleto Educativo en tu celular o ingresa en www.santafé.gov.ar barra boleto educativo No te quedes afuera de este viaje Santa Fe Provincia Un modelo educativo mediado por la tecnología Los alumnos acceden a los contenidos a través de plataformas multimediales desde la comodidad de su hogar con el asesoramiento permanente de nuestros tutores de aprendizaje presencial Potenciamos la formación de los estudiantes a través de pasantías y de nuestro exclusivo portal de empleo para alumnos y graduados Contamos con una modalidad que se adapta a tu estilo de vida Universidad Siglo XXI Vuelve la gran promoción de pago adelantado Pagás 12 meses al precio de 11 y te evita futuros aumentos 12 meses al valor de 11 Consultanos en nuestras oficinas comerciales Promoción exclusiva para los abonados de Canal 2 Cablevisión Sociedad Anónima Asociación Mutual General San Martín Más de 30 años presente en el desarrollo económico, social, cultural y deportivo de la región Asociación Mutual General San Martín Sumando voluntades para el desarrollo solidario Casa Central San Martín de las Escobas Sucursales Santa Fe, San Vicente, López 25 años de Bingo Mega Sorteo Cumplimos 25 años cumpliendo sueños y haciéndote ganar Este año multiplicamos ganadores Más de 300 millones de pesos en premios Compralo hoy y convertite en uno de los mil ganadores Mega Sorteo edición 25 Se viene con mega chances de ganar Bingo Mega Sorteo Número 1 en premio 3, 2, 1 Muy pero muy bien, nuevo bloque informativo ¿Está con hambre? Me decía la niña de Luisina Guadalupe Cruzoya Sí, mucho hambre ¿Qué comerías? Cualquier cosa que me cocine No tengo nadie que me cocine Así que tengo que llegar y cocinar Y alrededor de no sé qué hora vamos a estar comiendo Pero bueno Bueno, es una acción indirecta para alguien Seguramente lo que está diciendo Luisina Gonza, en un ratito me brindas un anticipo en lo deportivo, ¿verdad? Exactamente, tenemos mucha información deportiva Y también tenemos mucha hambre por este lado Así que todos bienvenidos ¿Querés que te cocinen también, Gonza? Yo tengo para el mediodía Pero si alguien quiere traer algo O si vos tenés ganas de pedir algo Ay, me serviría mucho No hay ningún problema A ver, ahora lo pedimos El servicio de Cateri para los mediodías vendría muy bien Seguramente Solamente le vamos a cobrar la comida Y la llamada telefónica Me voy ahora a... ¿Qué está comiendo el señor Pablo Balazones? Ya que acá tienen mucho hambre ¿Cómo estás Pablo? Buen mediodía ¿Qué tal? Buen mediodía Martín, Gonza, Luis, ¿y cómo están? Todavía nada Pero por lo que tengo entendido Un arrocito con acelga Mirá que bien Me gusta ¿Aceite de oliva? Vos sabés que sí Hace un tiempo que dejé En cuanto a las ensaladas Sí, aceite de oliva Dejé de lado el aceite común Y me volqué al aceite de oliva Bien Bueno, dicen que es mejor Porque es más refinada Y demás Sí, sí, la verdad que sí Tuve la posibilidad de probar Varios marcas Varias marcas Varias calidades Y me volqué directamente Al aceite de oliva Bueno, bueno Ya vamos a ir a comer a Sastre En cualquier día de esto Aceite de oliva y limón Aceite de oliva y limón Ahí lo tenés Bien, bien, fantástico Bueno, a nivel ¿Qué le pasa al equipo de Marcos? Me decía ayer Cristian Bonelli Y el señor Jorge Alberto Blasbo Sumó su tercera derrota El equipo de Marcos Conigliaro En este torneo apertura La verdad que Una situación que preocupa Porque había mostrado Un buen nivel futbolístico En la última parte del año pasado Que lo llevó A jugar la Copa Federación Donde sortió la primera instancia Quedó eliminado Ante uno de los equipos Que llegó a las semifinales De la Copa Federación Que de hecho Arteaga se consagró Campeón el fin de semana De este torneo Federación Lo cierto es que Cambió la defensa No hay seguridad En esa línea defensiva Poco poderío ofensivo El equipo Tatengue Y lo llevó a perder Las tres presentaciones Cuatro goles recibió En cada partido El equipo de Unión Que va a quedar libre Que seguramente El entrenador Va a trabajar En esos puntos En esa debilidad Que tiene hoy Unión Que es la faz defensiva Y el aporte Escaso que tiene En la delantera Sobre todo Teniendo en cuenta Que encima Perdió un delantero Nahueli Andi Es uno de los refuerzos Que había llegado Al equipo Tatengue Fue expulsado El último domingo Ante el Deportivo Mitre Y seguramente No va a estar En un par de partidos Bueno Volvió a la senda Del triunfo El académico Que va mejor De visitante Que de local Si Un gran triunfo De visitante En la casa Del general Le ganó 2 a 0 En la noche Del viernes Uno de los partidos Que abrió La tercera fecha De este torneo Apertura De la Liga Departamental San Martín Y que el viernes Lo va a tener Como protagonista Nuevamente En el Lo que será La cuarta fecha Que se va a poner En marcha Este viernes Atlético Sastre Será local Aquí en el estadio Académico Bueno Fantástico ¿Qué otras noticias Tenés para darnos? Una tiene que ver Con el básquetbol Se cerró anoche Una fecha Del torneo del oeste Y mañana Ya va a comenzar una Donde Atlético Sastre Va a estar recibiendo A Brown de San Vicente Y el viernes Va a visitar A Centenario En Galvez Eso en cuanto A lo deportivo En lo que tiene que ver Con la nota Que vamos a ver A continuación El municipio Comenzó con la instalación De infladores públicos Algo que ya se venía dando En varias localidades De la región El Trebo El San Jorge Carlos Pellegrini Bueno Sastre También se sumó A esta ola De promover El uso de la bicicleta De brindar Comodidad A los ciclistas De la ciudad Ante cualquier Este Percance Que tenga uno En la vía pública Se colocaron Los dos primeros En el liceo municipal Donde concurren Diariamente Entre 500 y 600 chicos Recordemos que La inscripción Que tuvo Hace algunos días Cerró Ya comenzó Con el ciclo lectivo El liceo municipal Tiene alrededor De mil inscripciones En las diferentes Actividades Que brinda gratuitamente El liceo municipal Olindo Estrada El otro Artefacto Fue instalado En la escuela 803 Y se prevé Que en el correo De los próximos días Van a terminar De colocarse En distintos Establecimientos Escolares En los clubes En la terminal De colectivos En lo que tiene que ver Con bomberos Y jefatura También en el SAMCO Y no descartan Instalar en algunas Plazoletas Y plazas de barrio Que tiene la ciudad Hablamos con El secretario De gobierno De la municipalidad Con Eduardo Voto Que estuvo al frente De este proyecto Que comenzó ya A ver sus primeros Movimientos Con la instalación De los Infladores públicos Gratuitos Nos metemos en la nota Te mando un abrazo grande Pablo Un saludo Para todos Hasta luego En esta oportunidad Estamos comentando La compra Y la colocación De 10 Infladores En distintos puntos De la ciudad Para el uso De inflar Las gomas De las bicicletas Ya que Es un medio De transporte Cómodo Ágil Que se utiliza mucho Estamos buscando Los lugares estratégicos Como ya Habrán visto En dos lugares Ya se colocaron Uno en el liceo Y el otro En la escuela 803 Ahora vamos a seguir Con las distintas Escuelas Va a haber en la plaza En el sector De bomberos Y policía En la terminal Creo que teníamos También diseñado En total Son 10 Que vamos En los clubes También En los distintos clubes Vamos a colocar Son 10 Equipos De infladores Que vamos A destinar Para el uso De los ciclistas Con esto Queremos fomentar Un poquito El ciclismo Que es Este El medio De transporte Ecológico Más práctico Y simple Para circular En la población Si, si Es sencillo Es una válvula Que se aplica Sobre el Este Sobre el pico De la bicicleta Y se infla Nada más Es muy simple Es como un inflador Normal Este Hay que Bombearlo Y se va inflando Este Hasta la necesidad Que uno Crea conveniente En este momento Tenemos 10 Adquirimos 10 Para empezar Después vamos A ir viendo A lo mejor Va a haber Alguna necesidad De alguno más Porque Se pueden Presentar En distintos lugares Para Que lo soliciten O Es muy probable Que podamos ampliar En alguna De las plazas Que están En la periferia De la ciudad Así Vamos ampliando Los lugares El tema ese De estar En un lugar Libre Donde la gente Circula Bueno Corremos esos riesgos Del vandalismo Y demás Pero bueno Apelamos A la buena Conducta De la gente Y que lo respete Que Cualquiera Lo puede necesitar En cualquier momento Y entonces Si está Bien conservado Y en buenas Condiciones de uso Le va a solucionar El problema A cualquier ciclista Que ande por la ciudad Corsalini Agroindustrial En la esquina De Colonia Malvinas Argentinas Encontrás Todos los respuestos Para el agro Y la industria Allí estábamos Desde la localidad Desastre En la cabecera Del departamento San Martín Avanzamos con Las informaciones En este caso Nos metemos En el sector Más dinámico De la economía Nacional Nutrimax Nutrimax Es la innovación En nutrición Sus gránulos Enriquecidos Con zinc Y recubiertos Con anti-dust Se agregan A mezclas NPS Balanceadas De esta forma Se garantiza Una excelente Distribución En el suelo De los macro Y micronutrientes Posicionándolos De manera óptima Para la nutrición De tus cultivos Nutrimax Es argentino Es de Bunge El anuncio Del dólar Agro Ya provoca Sacudones En el marco Y en el mercado Hubo ofertas Por soja A 100.000 pesos Para esta semana Se esperan Las definiciones Del gobierno Sobre el alcance De la medida El negrito Te presenta El nuevo sistema De Kuitseeker 2 Permite generar ahorros De hasta un 90% En herbicidas Servicio de pulverización Y aplicación selectiva Kuitseeker 2 Y cosecha En la ganadería Los efectos de la sequía Se prolongan A pesar de las lluvias El volumen de vacas Y terneros Que salen de los campos A faena O a los feedlot Sigue creciendo En función De la falta de forraje En los campos Y de que difícilmente Las precipitaciones Logren recomponer El panorama De cara al invierno Hoy Agricultores Federados Argentinos Es la principal Cooperativa agropecuaria De primer grado De la Argentina Y una de las más Grandes Y pujantes De toda América Latina Hoy Los productores de AFA Seguimos avanzando La amenaza De la peste porcina Vuelve a crecer Y el Senasa Diseñó un plan De contingencia Como sucedió Con la expansión De la gripe aviar Este virus letal Para los cerdos Ya está presente En América Central Y se teme Que en algún momento También llegue a Argentina Cotización Cotización Cereales Oleaginosas El movimiento De los mercados Expresados En las siguientes Pizarras Información De la cooperativa Agrícola Ganadera Del Trego Limitada El trigo 6.000 La soja 10.300 El sorbo 5.470 El maíz 5.250 El girasol 7.550 Desde KWS Queremos formar El equipo Con vos Buscas anticipar Tu cosecha Te recomendamos KM3916 Y KM3927 Por su complementariedad En ciclo Y potencial De rinde Velocidad De secado De espiga Y excelentes Agronómicos De cosecha KWS La elección De tu lado Los Robles Junto al hombre De campo En toda la región Cotización de monedas El dólar Para la compra 208.50 Y para la venta 216.50 El euro 224.233 El real 40.90 44.90 DINB De Daniela y Natalia Bergero Servicios Agropecuarios Contáctanos Al 3401 59 12 08 Avanzamos con más información En este caso Nos vamos a San Martín De las Escobas Le mando un saludo grande A Bernardo Anoche lo vi en Región Fútbol Una gran cobertura Y un gran resumen De lo que ocurrió En el partido Entre el general Y el académico En este caso Estuvo junto a Juan José Rossi Nos habla Acerca del bono Contribución Pronto a salir ya A la venta Presten atención Pechito de cerdo Por kilo 1.349 pesos Churrasquito de cerdo Por kilo 1.629 pesos Y elegí la que más te guste 6 medallones de merluza Rebozadas Clásicas O rellenas con espinaca O tomate 690 pesos Hay un importante bono Que ha salido a la calle Con más que importantes premios Contanos un poquito De qué se trata Hola, qué tal Buenas tardes ¿Todo bien? Sí, acá estamos Preparándonos para recibir a Sastre En primera división y reserva Y bueno Sí, como vos decís Estamos con un bono Que está saliendo a la venta Ahora el primero Va, ya está en la calle En realidad Y bien, bien Con buena expectativa Y esperando que la gente responda Bueno, acá Acá al ladito nuestro nomás Ya tenemos El primer premio Que creo que es ese Es una moto Una formidable moto Sí, sí Es una moto Ya la tenemos adquirida Así que bueno Esperando que la gente Compre el bono Y bueno Que ojalá tenga Un feliz ganador Y bueno La expectativa es buena Te digo que Hay muchas consultas Por el tema de la rifa Y en realidad Bono-contribución No rifa Y bueno Vamos a ver Cómo responde la gente Juan José Aparte de la moto Hay muchos premios Más, ¿no? A ver, nos contás también Cuáles son los que integran la lista Sí, cómo no, Bernan Mirá El primer premio Bueno, la moto Tenemos un premio Pago de contado Que es un televisor De 43 pulgadas Después Segundo premio Tenemos una heladera Tercer premio Una bicicleta Cuarto premio Un televisor De 32 pulgadas Quinto premio Una cortadora de césped Sexto Un equipo de música Séptimo Un horno Octavo Un ventilador Noveno Una mini primer Diez Una pava eléctrica Once Una cafetera Y el último premio El 12 Dos reposeras Un premio consuelo Como para salvar el valor De la rifa Oh, pero cuántos premios Realmente son maravillosos ¿No? Se la han jugado Felicitaciones por esto Escuchame ¿El valor del bono? Mirá, Bernan El valor está en 9.000 pesos Tenemos la posibilidad De pago contado Que entra el televisor De 43 pulgadas Si no son 6 cuotas De 1.500 pesos Y bueno Hasta dos cuotas Lo tomamos como un pago contado Y entra a participar Del premio Cabe destacar No tenemos una fecha De sorteo Establecida Porque lo íbamos a hacer Por lotería nacional Pero no Lo vamos a hacer Ante público En las instalaciones Del club Porque tenemos la intención Que sacan todos los premios Que no quede Ni un premio vacante Y bueno Eso nos lleva A tener que sortearlo Con bolillero En vivo Y eso sería la modalidad Que bueno Si no sale favorecido Un premio Bueno Se pasa al siguiente Y así O sea Los premios se van todos Ese mismo día Exactamente No puede quedar Ni un premio Si no está vendido El número que sale Ojalá sí esté vendido Todo Pero bueno Si no llega a estar vendido Se vuelve a sortear Hasta que haya un feliz ganador Bueno Así que bueno Felicitaciones Y bueno Toda la mejor de la suerte Con este bono Que la verdad Que tiene unos premios Maravillosos O sea que la gente Ojalá se prenda Juan José Hablando un poco también De lo que es el club Pero bueno De otro tema Estuvimos viendo Días pasados Que estaban trabajando Arduamente En lo que es la poda De algunos árboles Que están alrededor De la cancha de fútbol Esto era algo que A ver Históricamente Se venía renegando Había quejas De que había mala iluminación Bueno Ahora vemos que Ha cambiado Mucho ¿Quién es el que Estuvo trabajando en la poda? Bueno Sí Fue una obra Que la Estuvimos viendo Viendo la cancha de noche Tenía mucha sombra Perdíamos mucha iluminación Y bueno Se decidió hacer la poda La cual la está haciendo Marcelo González Tratando de cuidar las plantas Respetarlas obviamente Pero bueno Es una obra Que había que hacerla Por una condición Que para jugar de noche Con un caso como hoy No podés jugar Con poca luz No le hace bien El espectáculo Y bueno Yo creo que con esta poda Se mejoró mucho La iluminación del estadio Al 03401-154-19480 03401-154-08-060 O nos encontrás En nuestras páginas De Instagram y Facebook Tratamientos en Aguas De Diego Ferreira ¡Suscríbete! Nos unimos Estamos todos Juntos Somos uno La asociación bancaria Seccional El Trébol Informa El pasado 10 de marzo Se llevó a cabo una jornada Con más de 85 personas Sobre la temática Desafíos actuales Del sindicalismo Queremos agradecer A todas y a todos Los presentes Por dicho encuentro Reafirmando así Nuestro compromiso De seguir luchando Colectivamente Contra la violencia Discriminación de género La brecha salarial Y por todas aquellas Que se levantaron Contra la opresión Y la injusticia Trabajando Incansablemente Para construir Un mundo Más justo Y equitativo Además En el marco Del 24 de marzo Por la memoria La verdad Y la justicia La bancaria El Trébol Realizó una jornada De testimonios Y vivencias Agradecemos La participación De Ana Testa Militante detenida En ex ESMA Graciela Roseló Compañera de la bancaria Rosario detenida Mario Navarro Nieto recuperado 119 Y a Isabela Barabuchi Por la agrupación Nietes Gracias por sus testimonios Para seguir manteniendo La memoria Y el compromiso Por seguir defendiendo La democracia Dijo Brenda Contrera Informó La asociación bancaria Nuestro sindicato Seccional El Trébol Brenda Contrera Secretaria General Pampero El Trébol Contamos con toda La línea industrial Rural Urbano Y aventura Pampero Ahora en El Trébol Además te presentamos Toda la línea infantil En Urbano Los mejores accesorios En carteras Cintos Billeteras Calzados Bolsos Pampero Ahora en El Trébol Avenida Libertad 77 Te esperamos De 8 a 12 Y 16 a 20 horas Pampero El Trébol Ahora en El Constructor Todo en premoldeados Asadores Juegos de patios Redondos Y rectangulares Con bancos Toda la línea exterior Línea Bicentenario Bancos Mesas Y todo lo que buscas En El Constructor El Constructor Todo para la construcción Esta es una sala de musculación Que es un espacio que brinda a la institución Para todos los socios del club Ya sea deportista o no Mientras un deportista esté saludable Tiene menos probabilidades de lesiones Y mayor optimización Y mayor optimización en cuanto a su rendimiento Crecemos porque gestionamos Crecemos porque proyectamos Crecemos porque la evolución es nuestro eje de gobierno Crecemos para que nuestros hijos puedan crecer en el lugar que soñamos Comuna de Carlos Pellegrini Gestión Marina Bordigoni Crecemos junto a vos Electro Integral y Simón y Hermanos Todo lo que buscas en un solo lugar Somos iluminación, corralón y ferretería Trabajamos con las marcas número uno del mercado Ofreciendo la última tecnología a los mejores precios Contamos con el mejor asesoramiento y atención personalizada Comunicate con nosotros a los teléfonos 03401-480-907 O 480-398 Acercate a nuestro local comercial ubicado en Avellaneda 802 de Carlos Pellegrini O hacernos tu consulta a info arroba simoni.com.ar Electro Integral y Simón y Hermanos Todo lo que buscas en un solo lugar Acqua Productos para piletas Cobertores, bombas y repuestos Vulcano Robot Dolphin Acqua e Iguiare En el trébol y toda la región Italia Ruta 13 Teléfono 421-615 Mutual del Club Atlético Susanense La Mutual de nuestro club Asociate y disfruta de nuestros beneficios Caja de ahorro gratis Importantes descuentos en farmacia mutual Tasa preferencial en plazos fijos Ayudas económicas Beneficios en comercios adheridos a credit cash Subsidios por casamiento y nacimiento Cobro de impuestos, servicios locales y Santa Fe Servicios CAS Mutual Asociate y disfruta de nuestros beneficios Contactate al 466-266 Rivadavia 852 En vos confío Sé que podés llegar lejos Por esa razón te ofrezco servicios Y los mejores neumáticos Los Pirelli Flemini Martorio Neumáticos Pirelli Con 28 sucursales en 5 provincias Yo confío en vos Y vos confías en mí Sigamos rodando juntos Polirubros Estrella Ahora más grande Más cómodo Y con muchas novedades La mejor calidad Y los mejores precios Nuevo domicilio Candioti Y Boulevard Europa Bazar limpieza Balanceados Santería Perfumería Juguetería Y mucho, mucho más Polirubros Estrella Lo que necesitas en un mismo lugar Candioti Y Boulevard Europa Distinción y elegancia Ahora En Boulevard América 722 Anastasia Toda la indumentaria para señoras Las marcas más destacadas En un solo lugar Anastasia Marroquinería Todo en cuero Ahora nos encontrás En América 722 Anastasia Glamour Y buen gusto Tratamientos en aguas Empresa local Especializada En la aplicación De tecnologías En tratamientos Y procesos del agua Equipos de osmosis inversa De última tecnología Que brindan agua segura A bajo costo Contamos con 15 representantes En todo el país En diferentes provincias Más de 1500 equipos De osmosis inversa Instalados Nos avalan Trayectoria Profesionalidad Calidad Y el mejor servicio Post-venta Somos líderes en el mercado Estamos para asesorarte Contáctate Al 03401 154 19480 03401 154 08060 O nos encontrás En nuestras páginas De Instagram y Facebook Tratamientos en aguas De Diego Ferreira Estés donde estés Canal 1 Va con vos Nuevo bloque informativo Estamos con Luis Y en un instante ¿Para dónde partiremos, Lu? En un ratito nada más Volvemos a Carlos Pellegrini Porque Cristian Tiene más información Y también estaremos presentes En San Jorge Junto a Iván Matievich En un rato también Gonza Con títulos Del deporte Aquí en la pantalla De Canal 1 Hablamos Acerca De Una multiplicación De denuncias Se han multiplicado Las denuncias En los buzones De la vida Recuerden La ciudad del Trébol Como tantas otras Cuenta en diferentes puntos Estratégicos De su distrito Con sectores En los cuales Los vecinos De manera anónima Pueden llevar a cabo Denuncias De delitos federales Hablamos De narcotráfico Hablamos De venta De armas Hablamos De trata De personas En el último mes Se han multiplicado Los casos Preste atención Estás buscando Vivir En un lugar Exclusivo En el Trébol Con una ubicación Inmejorable En el centro De la ciudad Pero resguardando Tu tranquilidad Invertí En mi coleta Condominios En la localidad En el sur De gastación En el CIC Y en los centros Cívicos Donde los vecinos Pueden realizar Su denuncia De manera Anónima De manera Conciencial Y no tenemos Siempre que No se realiza La lectura De las denuncias Aquí en la localidad Sino que Se ponen En un sobre Cerrado Y se envían Directamente A la justicia Federal La costa ¿Cuántas denuncias han encontrado En el CIC? En el Fundo De San Juan No hubo denuncia En el centro Cívico Hubo 6 denuncias Y aquí en el CIC Hubo 5 denuncias ¿Por qué Entonces ahora A la ciudadanía Que siga Participando En esta forma De este tipo De anónima? Así es Es una herramienta Realmente muy importante Para que el vecino Pueda fumarse No tenga Temor A repetirla Recuerden Siempre que Es importante Denunciar Bueno La venta De situaciones En el barrio Si hay casos De explotación sexual Si hay casos De Bueno Justamente Tarda de personas También Bueno Diferentes Cuestiones Que nos permiten Dejar Una denuncia Anónima Confidencial Y bueno También recordar Que en ninguno De los tres puntos Que citan Está en cámara Así que Muchas veces También nos preguntan Que hay cámara Que pueden firmar De la persona Que está Desecitando La denuncia No hay cámara Y es muy importante Que podamos colaborar Entretener Y aprovechar El tratamiento De denuncia Anónima Que tenemos Cuando se utiliza Automax Electromecánica Soluciones Para el aero Y el transporte Contactos Al 3401 405983 O nos encontrás En 25 de mayo 925 En la mañana Del día de hoy En la ciudad Del Trevo El Tanzuelo Habían pasado Algunos minutos De la hora 9 Cuando se escuchó La sirena De bomberos Dando anuncios Justamente Algún episodio Partió Una dotación Hacia la ruta 40S Ubicada A el oeste Del distrito Del Trevo Te subiste A Shellbox De power Con descuento Tanque lleno Suena bien Tiene promo En todo Supercenas Viajes Carrion Donde guarde Shellbox Canje en todo Canje Más que unir Más que unir Es el justo Para el box Shellbox 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 De las noticias que nunca queremos dar Hayan a una persona Sin vida En el interior De un vehículo Ocurrió En la mañana De hoy Cuando fue notificada Justamente Desde el cuartel De bomberos Llegaron Hasta el lugar El servicio De emergencia En la vía pública El 107 Como así también Personal policial Episodio Ocurrido A unos 6 kilómetros De el distrito El Trevol Después De lo que es El área industrial Camino Por la ruta 40S A las localidades De María Susana Y de Piamonte Al llegar El personal De bomberos Se encontró Con una persona Dentro En el interior De un vehículo Utilizado Y ubicado Justamente En la propia Banquina Al llegar Se encontraron Con el cuerpo Ya sin vida De un masculino De unos 40 años Motivo Por el cual Dieron aviso A el médico Forense Quien asistió Al propio lugar El doctor Pablo Candis Como así también A personal De criminalística De acuerdo A consultas Que hemos Realizado Se investiga Obviamente Esta situación Pero se trataría De un suicidio Nuestro Más profundo dolor Y acompañamiento A familiares Amigos A conocidos De la víctima Un gran Pero gran Dolor De las noticias Que no queremos Dar nunca Este relato Una crónica De lo ocurrido En la mañana Del día de hoy Visita Nuestras tiendas Y renovate La editorial Aprende Jugá Creá Vuelvo ahora Nota que hemos Podido Realizar Llevar Adelante Esta mañana Con un renovado Sanko Un renovado Vacunatorio También un sector De los más concurridos Indudablemente En el nosocomio local Después de De que quede a cargo La dirección Justamente médica Del mismo Por parte De Gladys Simón Quién era El titular De vacunatorio Que no es Es ahora Mariela Flores Con ella Hemos hablado En varias oportunidades Cuando se realizaba Muy a menudo La vacunación COVID Que todavía Tiene vigencia Y esto es importante Aclararlo Lo va a hacer En la nota Una nota interesante Extensa Que hemos realizado Un fragmento Vamos a poner A continuación Martín Porque bueno Se está haciendo La vacunación Del calendario nacional Como también Así la antiripal Para adultos Para el adulto mayor También Como para Lo que es El rubro pediátrico Así que A prestar mucha atención A tener en cuenta Los papis Para bueno Justamente Este tema Tan especial E importante A esta altura Del año Si te parece Martín Compartimos la nota Vamos a escuchar La palabra Del articular Decíamos Del vacunatorio Del zango Plerinense Mariela Flores Que charlaba con nosotros Y nos decía lo siguiente Te mando un abrazo Cris Nos encontramos En el día de mañana Saludos para todos Música Música Bueno, acá seguimos vacunando lo que es calendario nacional de los niños menores de 2 años, los niños de lo que se dice ingreso escolar de 5 a 6 años y niños de 11 años. Y bueno, después todo lo que es con indicación médica y después también se comenzó con la vacunación antigripal, pediátricos, adultos y adultos mayor. Bueno, como dije, adultos son menores de 65 años con orden médica porque son pacientes con riesgo. Y bueno, mayores de 65 años nos llegó, que es la ayuda antada, pero para las instituciones. Por el momento no tenemos para la población, pero pienso que no va a estar llegando muy pronto. Eso sí, aclaro que los que tienen PAMI deben ser pedidas en farmacia. Claro, otros años lo que se hace siempre, bueno, cuando ya se termina la vacunación con esa población mayor de 65 que no tiene PAMI y nosotros tenemos en existencia, entonces se cede esa vacuna al paciente de PAMI que no ha podido vacunarse por algunas cuestiones administrativas, entonces nosotros cedemos esa vacuna. Pero bueno, primero estamos abocados a los que no tienen PAMI. Y se estima que sea todo abril y mayo, de lunes a viernes por la mañana, de 6.30 a 13.30. Club San Jorge, con nosotros, Podés. Club San Jorge, con nosotros, Podés. Y hablamos de deporte en este momento, en esta edición de martes de Noticiero 1. Vamos a hablar de básquet y lo ocurrido en la fecha número 4 del torneo de apertura. Se cerró anoche con un partido, pero comenzó con los cuatro restantes en lo que fue la noche del viernes. En cuanto a resultados, tenemos para repasar lo que ocurrió, justamente como decíamos anoche, la victoria de Santa Paula frente a Trebolense. Partido que disputaban los dos equipos que representan a la Liga del Oeste Santa Fecino en lo que es la Liga Federal. Anoche fue victoria del Azul Galvense por 79 a 74. El viernes ganó Atlético María Juana, que sigue prendido bien arriba también en el torneo, visitando Atlético San Jorge por 87 a 63. Se quedó sin entrenador el Atlético San Jorge. También triunfo visitante de Ceci frente a Brown de San Vicente por 85 a 78. Centenario 83, San Martín 94. Juventud Unida 84, Atlético Sastre 90. Y como decíamos, la victoria de Santa Paula frente a Trebolense. De esta manera, Santa Paula es el líder que tiene el torneo con cuatro triunfos en cuatro partidos. Lo puede alcanzar Atlético María Juana, que ya quedó libre y tiene tres victorias en misma cantidad de encuentros. 3-1 en el registro para Atlético Sastre y San Martín. 2-2 para Trebolense y Ceci. Las principales posiciones de este torneo de apertura de ACVOS, que anoche terminó de jugar su fecha número 4 y que ya mañana estará comenzando la disputa de la jornada número 5 de este torneo de apertura. Luego también vendremos con lo que tiene que ver con la Liga Federal. ¿Cómo le va? Muy bien, señor Feliz. Qué bien que lo hace. Me abandonó. La verdad que lo hace muy, pero muy bien. Bueno, estuve mirando anoche Región Fútbol. Gran tarea de Gilberto, de Jorge, de Cristian, de Lauti en los controles. Bueno, el gran plato fuerte tenía que verlo obviamente con el clásico de la ciudad del Trebol. Gracias a muchas muestras de cariño, de salud, de felicitaciones por lo que fue esta gran transmisión en vivo del superclásico de la ciudad del Trebol. Donde, bueno, tristemente no se habló solamente de fútbol sino también de otras cuestiones que tiene que ver acerca de, bueno, ya conocido popularmente con esta situación del joven del club atlético El Expreso de Darling Osuna. En la cual, bueno, lo que tengo aquí es un oficio, justamente, acerca de una investigación policial que tiene que ver justamente con este caso donde obviamente repudiamos cualquier tipo de acto que tenga que ver con el racismo. Ya te cuento acerca de cuál es este oficio que tengo aquí sobre la mano, pero en la noche del día de ayer en Región Fútbol se sumó un contenido importante, me imagino, para el joven Darling. Exactamente, seguramente en este momento, bueno, lo veíamos que se retiró mal del estadio el joven de 18 años que viste la camiseta del club atlético El Expreso y que me imagino que en una situación así recibir un mensaje como el que recibió de Leo Poncio, como veíamos anoche en Región Fútbol, debe ser un lindo empujón para el futbolista del club atlético El Expreso. Si te parece, compartimos lo que fue este saludo que le dejó Leonardo Poncio a Darling Osuna, jugador del club atlético El Expreso. Lo compartimos. Hola Darling, ¿cómo estás? Soy Leo Poncio, bueno, quería saludarte mediante este video, decirte que no le des importancia a todas esas personas que por ahí, mediante un grito o algo, quieren hacerle mal al otro, no tienen vida por ahí, así que no le des importancia. Metele, seguí disfrutando jugando al fútbol, que lo haces muy bien y bueno, espero algún día conocerte, así hablamos un poco y te doy un gran abrazo. Saludos a toda la familia. Saludos a toda la familia. La cuarta de la ciudad del trébol. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, nosotros, a través de lo que fue el comunicado que emitió el club atlético El Expreso ya en la noche de la jornada del día domingo, terminamos actuando de oficio, justamente en esta situación. Si llegamos a tener la imagen del momento, si la podemos buscar, si no, no hay inconveniente, esa imagen del momento en el cual el árbitro del partido se acerca para hablar justamente con el jefe de la comisaría cuarta del trébol, con Emanuel Ñáñez, y con otro efectivo en un momento en el cual justamente, bueno, lo titulábamos anoche en región fútbol, ese pasaje de un minuto 30 aproximadamente, que es lo que se pudo observar allí en imágenes. Este fue todo ese minuto 30, a partir del minuto 36, si ustedes pueden observar allí a la derecha de su televisor, a la izquierda del televisor, lo vemos a Darlenosuna, como que venía hacia el sector de banco de suplente, acompañado incluso en ese primer momento por un jugador de Trevolense. Y luego se suman los compañeros. Exactamente, luego se acercan allí algunos compañeros, justamente, allí bien pero bien abajo de la pantalla, Darlenosuna, es el número 4 del club atlético El Expreso, donde le notifican al árbitro que algo había sucedido. Yo con fuentes policiales nos comunicábamos y le preguntábamos, ¿qué fue el relato? ¿Qué fue lo que justamente el árbitro les comunicó? Lo que me decían, bueno, que el árbitro le había comunicado a personal policial que tanto sea el joven Darlenosuna como el capitán del club atlético El Expreso, le habían notificado de que el joven estaba recibiendo algunas expresiones racistas, xenófobas, en el cual consultó el árbitro si personal policial había escuchado algo en ese momento. Motivo por el cual el personal policial dice que, bueno, que no habíamos escuchado, había mucho griterío, obviamente, más de 3.000 personas en la cancha. Y motivo por el cual le dice, y si se puede observar allí en las imágenes, si podían colocar a algún personal del otro lado y si escuchaban algo al respecto, porque, bueno, se iba a parar el partido si esto ocurría. A raíz de esto, bueno, se inició una investigación justamente de oficio que ya cuenta con la misma, el propio fiscal Sopekni, es la información, bueno, y es el oficio que cuento aquí en mi mano acerca de esta situación. Ahí se veía clarito como el árbitro le decía que si había un grito, se terminaba, le decía uno y se termina el partido. Exactamente. El gesto, bueno, supongo, palabras más, palabras menos, fue lo que expresaba el árbitro Maximiliano López a Manuel Ñeco. Bueno, nada más para agregar, obviamente, expresar nuestras muestras de repudio, todo tipo de expresión que tenga que ver con el racismo, con la discriminación y demás, muy pero muy feo y toda la fuerza para este joven, para Darlene Osuna. ¿Algo más para contar en materia de deportiva y en materia de este tema? Sumarme a tus palabras, que es algo que no se tiene que repetir, que es algo que no tiene que pasar en la cancha y que ojalá... En ningún lado, obviamente. No, en ningún lado, obviamente, pero que no se vuelva a repetir un hecho de estas características en ninguna parte y ojalá sirva de acá al futuro para aprender todos como sociedad, por supuesto, y vamos a estar más adelante con más información deportiva. El deporte aquí presente, como siempre. ¡Gracias! 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 Y nos dirigimos a www.canal1.com.ar, donde vamos a encontrar la siguiente información. El consumo eléctrico registró una suba superior al 40%. El aumento se desprende de la comparación entre mes del marzo de 2023 e igual periodo del año anterior. El presidente del directorio de la empresa provincial de energía, EPE, Mauricio Causi, calificó como positivo el trabajo realizado por la distribuidora eléctrica Santa Fecina durante la temporada de altas temperaturas, que fue la más extensa de la historia. Al respecto, Causi expresó que, como señaló el gobernador Omar Perotti la semana pasada, hubo una fuerte decisión de intervenir, un trabajo muy duro de operarios de la EPE para generar mejoras que nos permitiesen afrontar este verano en mejores condiciones. Tuvimos muchos días seguidos de altas temperaturas, con muy alta demanda y récords de consumo. No es que hubo corte cero, pero las interrupciones fueron muchas menos. Los tiempos de restablecimiento fueron más rápidos. Intervenir es clave y central para que no existese, para que el lado existente pueda sostenerse. En la tarde de viernes se produjo un accidente frente a la Emilia en el puente peatonal que estamos viendo. Con esa rotura parcial del puente tras haber sido colisionado por un camión que transportaba maquinaria rural y colisionó sobre este puente ubicado sobre Ruta 13. Afortunadamente no tenemos que lamentar ningún tipo de heridos, ni tampoco había peatones en ese momento por sobre el puente que atraviesa entonces la Ruta 13 frente a la Emilia en la ciudad de San Jorge. Una de las buenas noticias, también la buena noticia es que allí está colocado uno de los semáforos, por lo que intuimos que el camión ha ido a baja velocidad. Lo que podemos ver en imágenes, todo lo que tiene que ver con la rotura del puente, lleva más que nada por el peso que tenía esta maquinaria, una gran maquinaria agrícola de gran altura en este caso que estaba siendo transportada desde Villa Eloisa hacia la ciudad de San Francisco. Estos equipos rurales que estaban llevando, donde rozaron la parte superior del puente peatonal, no lo han agarrado de lleno, no lo han agarrado completo y por eso no ha sido derrumbado el puente que tiene los carteles en el ingreso de la ciudad de San Jorge si usted viene desde el norte hacia el sur. Nueva temporada, nuevos modelos, nuevas promos. Ojotes Ipanema, en toda su numeración, para toda la familia. Temporada primavera-verano, vivir en el emporio del calzado. Bueno, allí estábamos con las informaciones, un saludo para Iván desde San Jorge con toda la información, todos los títulos en Uno News después de la hora 14 aproximadamente, Lautarito. Así es, para el noticiero de Canal 1, para redes sociales, vamos a tener todo lo nuevo de la información. Gonza, dame un anticipo para el último bloque, querido. Vamos a estar hablando de fútbol infantil, lo ocurrido el pasado fin de semana, será información deportiva, además del espectáculo y toda la información del extendido también. Estaremos con Luisina, algo de expresiones artísticas que se desarrollaron en el marco de cumplirse un nuevo aniversario de la guerra de Malvinas, ya a 41 años. En el próximo bloque, en dos minutos, por la pantalla de Canal 1. Si estás buscando vivir en un lugar exclusivo en el Trébol, con una ubicación inmejorable en el centro de la ciudad, pero resguardando tu tranquilidad, invertí en Nicoleta Condominios, 11 unidades de departamentos y viviendas con cochera, completo con amenities, quincho cerrado, piscina con solarium y amplios espacios verdes. En Instagram nos encontrarás como arrobageo.desarrollos o pedí más info al 3401-510934. Viajes motivados por turismo, recitales, teatros, congresos, graduaciones, sanatorios, hospitales, en el Trébol y toda la región. 03-401-15-642-466, el Trébol. Soñá, soñá con todo lo que siempre quisiste. Soñá, soñá porque podés alcanzarlo. Somos Club San Jorge y estamos en todo el país para que lo que soñás y lo que querés, esté cada día más cerca. Conocé todas las propuestas y beneficios que tenemos para vos en nuestra web o acercate a cualquiera de nuestros representantes de todo el país. Club San Jorge, con nosotros podés. En la cooperativa de Agua Potable siempre vamos por más. Ahora sumamos más beneficios gratuitos. 50% de descuento en farmacias, consultorio médico virtual, club de beneficios en comercios de la localidad y del país. Para ello tendrás tu credencial personal o podrás bajar la aplicación a tu celu. ¿Cómo? Manteniendo tus pagos al día. No te quedes afuera. Sumate. Cooperativa de Provisión de Agua Potable y otros servicios públicos. Acompañando el crecimiento de la ciudad. En Ideal cuidamos con orgullo el lugar que nuestros clientes nos confían en sus hogares. Lo cuidamos con atención verdaderamente personalizada y productos de calidad y diseño. Lo cuidamos con la mejor financiación, precio y formas de pago. Y sobre todo, acompañándote en cada paso, mientras transformamos tu casa en tu hogar ideal. Ideal. 30 años transformando casas en hogares. Descubrí más en www.tiendaideal.com.ar La más avanzada tecnología en diagnóstico por imágenes ya está disponible en la región. Diagnos. Especialistas en diagnóstico por imágenes. Estudios de alta complejidad no invasivos con equipamiento de última generación y una división especial dedicada al cuidado de la salud de la mujer. Diagnos. Un equipo de profesionales altamente capacitados al servicio de tu salud, con calidez y profesionalismo. Sede Central. Rivadavia 1046. San Jorge. Sede Juventas. Boulevard 25 de Mayo 1678. El servicio de fonaudiología de consultorios MediCenter cuenta con equipamiento de última generación para la realización de estudios audiológicos. Se realizan audiometrías, logaudiometrías, impedanciometrías. Evaluamos la audición de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. También se realizan autoemisiones acústicas. A recién nacido actualmente incorporamos el servicio de prótesis auditivas ofreciendo nuevas y mejores oportunidades a quienes tienen dificultades para oír. Trabajamos con audífonos reconocidos internacionalmente de las compañías GAES y con un amplio catálogo de dispositivos. Podemos ofrecer el audífono que más se adapte a vos. Acercate. Consultorios MediCenter en Italia 243. O llamanos al 3401 440920. Servicio y atención a cargo de la licenciada en fonaudiología Juliana Hernández. Ecos es carnicería, verdulería, fiambrería, las empanadas más ricas en nuestra sección roticería y además limpieza y una amplia bodega en vinos y nuestra línea exclusiva en cervezas. Ecos Supermercados. La prioridad que siempre soñaste. En las sierras de Córdoba. Punto de fuga. Suite de montaña. San Miguel de los Ríos. Invertí. Disfrutá y rentabilizá. Nos encargamos de la construcción, mantenimiento y alquiler de su propiedad. Entraga inicial y financiación en pesos. Finalización en 30 meses. Deja tus datos y recibí asesoramiento personalizado. Grupo Fonte y AG Propiedades. Lácteo o garnero. La trazabilidad de la leche obtenida en nuestros tambos garantiza quesos de alta calidad. En nuestro local de 25 de mayo 782 de Carlos Pellegrini podés descubrir el sabor de nuestros quesos. Sardo, pategras, cremoso, tivo y muzarella. Además tenemos todo para una exquisita picada. Lácteos Garnero. Suma calidad a tus comidas. Un producto de Oscar y Ricardo Garnero S.A. Una empresa familiar de auténtica tradición lechera. Desde la siembra hasta la cosecha, protegemos tu cultivo. DINB Servicios Agropecuarios. Contamos con maquinaria de última generación. Recogemos tu cosecha con sistema Draper para que cada grano se vea reflejado en tu rinde. Personal calificado, más de dos generaciones, avalan nuestros trabajos. Seriedad, compromiso y un grupo de trabajo especializado al servicio del productor. DINB de Daniela y Natalia Bergero. Servicios Agropecuarios. Contáctanos al 3401-591208. Piumeti. Nos renovamos y seguimos con las mismas ganas, la misma calidad y los mejores productos para vos. En Piumeti vas a encontrar lo que necesitas para todas tus ocasiones. Librería Piumeti de Mariscal y Saimandi. Avenida Libertad 301, El Trébol. Te esperamos. Y aquí estamos con Luisina. Va subiendo la temperatura, ¿no? Ah, sí, va subiendo de a poco. Espero que no tanto, porque no me gusta el verano. Bueno, tranquila, Luis. No te pongas tan nerviosa. ¿A dónde me vas a llevar? Nos vamos a la plazoleta de la ciudad del Trébol, porque en el acto del 2 de abril se llevaron a cabo diferentes expresiones artísticas. Por un lado, la interpretación del himno nacional argentino por Angie Sosa. Y por otro lado, vamos a escuchar el poema que recitó Néstor Willy Musachi y el discurso de la intendente en el acto. En la plazoleta, Cabo Daniel Romero. San eternos los laureles, que supimos conseguir, que supimos conseguir. Sí, coronados de gloria, vivamos. Oh, juremos con gloria morir Oh, juremos con gloria morir Oh, juremos con gloria morir Cada 2 de abril hacemos un vuelo imaginario por nuestro Atlántico Azul y aterrizamos con el corazón en Puerto Argentino Cada 2 de abril nos invade la emoción al recordar a nuestros héroes nuestros veteranos los que estuvieron al servicio de la patria Hace 41 años los argentinos acompañábamos a nuestros jóvenes a un destino incierto y la incertidumbre trajo la pérdida pero también trajo la unión de las madres, de los amigos, de los hermanos todo un pueblo esperaba ansioso la vuelta de estos patriotas que apenas empezaban a caminar su vida algunos volvieron, otros no por eso afirmamos desde el corazón que nuestras islas, las Malvinas son argentinas que cada soldado cada joven hoy veterano que estuvo bajo bandera es abrazado por nuestra patria por todos nosotros por todo el pueblo argentino y por supuesto por nuestra ciudad ya no hay un solo lugar en nuestro país en el que no haya un monumento una inscripción un monolito que nos recuerde aquel 2 de abril una vez más el reconocimiento de 45 millones de argentinos Malvina nos une en el sentimiento más profundo desde los himnos nacionales hasta la algarabía más desatada de los pibes de Malvina que jamás olvidaré dice la canción que más cantamos este año la que hizo que nuestros niños nos preguntaran y que nosotros los adultos les pudiéramos contar con orgullo y con amor no los olvidamos no olvidamos a Daniel no olvidamos a los héroes no olvidamos a los veteranos no olvidamos a los que estaban a la espera de ser llamados para ir a la guerra los recordamos con profundo respeto a los que están hoy con nosotros y a los que no volvieron los recordamos siempre gracias las asos del viento corcobos del agua pobrecito el hombre jineteando el mar con las esperanzas que si Dios lo ayuda algún compañero lo vendrá a buscar porque allá en los fridos del mar tempestuoso a un barco argentino Inglaterra hundió y era aquel crucero que con tantos hombres partió un 2 de mayo y nunca volvió lejana como el viento que silba en tus canales sentinela silente querida tierra austral te extraña el continente te lloran tus soldados estos que regresaron valientes y valientes que quedaron allá custodiándote el alma velando tu verdad para mí serás siempre con fin de la esperanza aunque bajo los nombres Malvina y Soledad tierra mía tus alas son el vuelo dormido que no puede volar todo un pueblo te llama tu corazón es vuelo detenido en el mar tierra lejana islas preñadas de impostores cautiva prisionera tu grito que callado se quiere desangrar jamás te olvidaremos porque cada gaviota atravesando el mar te llevará el mensaje de todos tus hermanos unidos por la lucha para tu libertad hermana no te rindas millones de argentinos te sentimos querida tierra austral sentinela silente de los mares lucharemos Malvinas para tu libertad hablamos del tiempo hablamos del extendido el 17 y 24 sol radiante el jueves 18 y 26 el sol y algunas nubes la jornada del viernes podría prestarse para algunas precipitaciones 17 de mínima 26 la máxima para esa jornada contamos con chicos desde 4 años hasta 9 años los cuales tienen diferentes días y diferentes actividades en base a su edad y estamos ya como para empezar a despedirnos Gonzalito Luis ¿tiene el micrófono en mano? ¿no tenés el micrófono Lu? el autorito tampoco tiene tu micrófono así te escuchamos que nos vendan nos promocionas la propuesta televisiva de la noche del día de hoy mientras hacen ese teje y maneje con el micrófono te invito a una noche de copas si querés dale contame porque arrancan las copas internacionales en el día de hoy libertadores y sudamericana 5 equipos argentinos van a estar jugando en el día de hoy 7 de la tarde argentinos independientes del valle de Strongest River por libertadores los dos a la misma hora por sudamericana también 7 de la tarde Audax italiano Newells en Chile 9 de la noche estudiantes de Mérida San Lorenzo en Venezuela 11 de la noche así que va a terminar mañana el partido en Colombia entre millonarios y defensa y justicia apenas algunos de los muchísimos equipos argentinos que van a jugar esta semana entre libertadores y sudamericanas son 12 en total los equipos argentinos que juegan copas internacionales fantástico esta noche hora 21 que vamos a tener momentos con Gualdemar y Luciana el clásico de la televisión de la región con los buenos momentos nunca me acuerdo como le decía el noticiero de las buenas noticias algún día me lo voy a acordar y luego llega Luisina Guadalupe Crujo algún anticipo lucha de lo que vamos a ver esta noche vamos a estar con la editorial y la nueva temporada en Marroquinería también junto a Giorgio Andrueto Zafiro con la nueva colección Otoño-Invierno 2023 el inicio de actividades del PEAM 2023 y también un informe de San Martín de las Escobas con la cena de San Patricio muy bien me daba miedo y me decía estás nominado porque me daba gran hermano todo esto me daba me daba gran hermano bueno nos vamos Gonzá nos despedimos que tengan una feliz jornada gracias por elegirnos siempre a la hora de informarse Estés donde estés Canal 1 va con vos ¡Gracias!